Durante el verano de 2019, un par de jóvenes salieron de su hogar en Port Alberni, Canadá, con el propósito de buscar trabajo, o por lo menos, eso le hicieron creer a su familia. La realidad es que este par de amigos había salido con una sola meta en mente, matar. Hoy te contaré su historia. Antes de comenzar, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Estamos publicando videos de crímenes, desapariciones, eventos paranormales, creepypastas, todo lo que es misterioso semanalmente. Comencemos. El ciudadano australiano, Lucas Fowler, y su novia, la ciudadana estadounidense, China Dis, realizaban un viaje de tres semanas por Canadá. El 14 de julio de 2019, su camioneta Chevrolet del 86, se averió a lo largo de la autopista Alaska, a 20 kilómetros al sur de Lyar Hot Springs. Aproximadamente a las 3.20 pm, Curtis Brockton, un mecánico, junto con su esposa Sandra, se detuvieron para ver cómo estaba la pareja, pero según Curtis, parecían que lo tenían bajo control. Tenían problemas mecánicos con la camioneta. Estaban haciendo un picnic, esperando que se enfriara antes de encenderla de nuevo. La pareja le aseguró a Curtis que estaban bien y sabían lo que estaban haciendo y los vio felices y sonriendo antes de dejarlos poco después. Aproximadamente a las 7 de la mañana del 15 de julio, Trevor Pierre, un trabajador de la carretera, descubrió los cuerpos de Lucas y China. Ambas víctimas fueron encontradas en una zanja cerca de su camioneta, con sus cuerpos con heridas de bala visibles y a metro y medio de distancia entre sí. Las puertas traseras de la camioneta estaban abiertas con las ventanas rotas. La policía estableció rápidamente que la camioneta pertenecía a Lucas Fowler y China Diz. En la escena del crimen, los investigadores descubrieron algunos detalles inquietantes. Habían heridas de bala en la entrada, tanto en la parte delantera como en la trasera de los cuerpos, y se encontraron varias balas alojadas en la tierra ensangrentada debajo. Una indicación de que el asalto había continuado mientras la pareja se hacía indefensa en el suelo. Las autopsias, realizadas en Abbottford, Colombia Británica, OBC, el 19 de julio, catalogaron 7 lesiones separadas para China y 5 para Lucas, aunque los detalles se han ocultado en las solicitudes de orden publicadas. En este momento, la policía montada no tenía pistas reales. Hubo una brecha de horas entre los últimos avistamientos de Lucas y China vivos, de los testigos que se habían detenido la noche del 14 de julio para ofrecer ayuda para reparar su camioneta veriada, y el descubrimiento de sus cuerpos temprano al día siguiente. Los investigadores publicaron un boceto de un hombre desconocido que fue visto hablando con la pareja alrededor de las 10.30 de esa noche, etiquetándolo como una persona de interés, pero luego determinaron que era solo otra persona que se detuvo a ofrecerles ayuda. No fue hasta la mañana del 19 de julio, cuando la policía recibió una llamada sobre una camioneta pick-up en llamas a lo largo de la autopista 37, que la investigación comenzó a convertirse en una de las cacerías humanas más grandes en la historia de Canadá. El primer oficial en llegar encontró un Dodge a un ahumeante estacionado junto a un puente con un equipo de acampamento, incluido una estufa, tanques de propano y la boquilla amarilla de un bidón de gasolina esparcidos por el área. La placa de matrícula, parcialmente carbonizada, reveló que el vehículo estaba registrado a nombre de Cam McLeod, quien, después supieron, estaba viajando con Breyer Shemigelsky. El alguacil se estaba preparando para irse cuando un automovilista lo llamó para informar que había encontrado un cadáver en un pozo de grava al lado de la carretera, unos 2,5 kilómetros más adelante. El hombre mayor, curpulento y de barba blanca, estaba tendido de espaldas, ensangrentado y quemado, y sus ropas rotas revelaban múltiples heridas. El hecho de que lo hubieran disparado no era evidente. No había identificación en el cuerpo. Los investigadores teorizaron que todavía estaba vivo cuando llegó al pozo de grava debido al barro en sus zapatos. Encontraron 13 artículos cerca del cuerpo, incluidas colillas de cigarros, una lata de cerveza, una lata de Red Bull y cinchos flexibles de plástico, del tipo que podría usarse para unir las manos de una persona. La policía montada ahora tenía tres cuerpos y dos escenas del crimen, a unos 500 kilómetros de distancia. Pero la camioneta quemada les hizo temer que Breyer y Cam también pudieran haber sido víctimas de un asesino. Otro viajero alertó a la policía de la presencia de una cantidad substancial de sangre en el piso y las paredes de un retrete de la parada de descanso al otro lado del puente. Y hubo más descubrimientos a lo largo de la autopista 37. Un bote de basura al que se le habría prendido fuego. Y en otra parada de descanso 5 kilómetros al sur del tercer cuerpo, una navaja negra y amarilla, y la identificación de empleado de Cam McLeod de Walmart en Polt, Alberni, BC. La orden de registro del vehículo incendiado hace mención específica de armas de fuego, municiones y armas blancas. Y señala que las lesiones en el cuerpo recién descubierto implicaban que se había utilizado un cuchillo y una pistola. También expresa la creencia de que se podrían tomar muestras biológicas de los hinchos flexibles. Un oficial de un destacamiento local en la isla de Vancouver visitó las casas de Cam y Breyer en la tarde del 20 de julio. Le dijeron que los dos jóvenes habían salido de Port Alberni el 12 de julio con planes de viajar a Whitehorse en busca de trabajo. Habían contactado con sus familias por última vez el 17 de julio a través de un mensaje de texto. La policía preguntó si alguno de los dos tenía un arma con ellos y les dijeron que no y que no faltaban armas de fuego en las casas de las familias. Sin embargo, también hubo indicios de que la pareja estaba cortando vínculos con su ciudad natal. La novia de Cam le dijo a la policía montada que se había ido sin despedirse. Lo siento mucho, pero no volveré. Escribió en un mensaje de texto enviado el 13 de julio y cuando ella lo llamó por teléfono o celular la siguiente noche, unas horas antes de los asesinatos de Lucas y China, Cam se negó a decir dónde estaba y cortó bruscamente la llamada. La policía intentó rastrear a la pareja a través de sus transacciones con tarjetas de crédito y débito, pero la última compra de Cam se realizó el 12 de julio en una tienda de artículos deportivos en Anaimo BC. Pasarían días antes de que la policía descubriera que había comprado un arma. Un SKS, un rifle semiautomático no restringido, junto con una caja de balas. La última compra de Breyer fue de 20 dólares en gasolina en una estación en la autopista de Alaska, temprano en la mañana del 18 de julio. Los intentos de localizar a los amigos rastreando sus teléfonos móviles tampoco tuvieron éxito. El teléfono de Breyer había estado fuera de servicio desde el 15 de julio y después del texto final a Port Alberny el 17 de julio, el celular de Cam permaneció apagado. Más tarde, la policía encontraría su tarjeta SIM doblada en el suelo cerca del tercer cuerpo. La policía todavía estaba luchando por identificar a la tercera víctima cuando un informante reportó a dos hombres jóvenes que coincidían con las descripciones de Cam y Breyer y que habían comprado gasolina en una cooperativa en Middle Lake el 21 de julio. Un oficial local revisó la cinta de vigilancia a principios del día siguiente y confirmó que eran los adolescentes y que estaban conduciendo un vehículo nuevo, un Toyota RAV4 plateado. A última hora de la tarde del 22 de julio, la policía había determinado que la pareja era, ahora, la principal sospechosa de los tres asesinatos. Una mujer de Vancouver había llamado a la policía después de ver un boceto compuesto de la víctima que había sido divulgado a los medios de comunicación y publicado en línea. Ella dijo que parecía ser su esposo, Leonard Dick, un botánico de 64 años que daba conferencias en la Universidad de Columbia Británica. Había salido de casa el 16 de julio en un viaje de acampada en solitario. Su esposa tuvo noticias suyas por última vez por mensaje de texto el 18 de julio. Ella le dijo a la policía que a menudo dormía en su automóvil durante los viajes por carretera. Un Toyota RAV4 plateado. La búsqueda de Cam y Breyer abarcó cinco provincias y territorios y creció esta involucrar a cientos de oficiales y voluntarios, así como a la Real Fuerza Aérea Canadiense. Se obtuvieron un total de 19 órdenes judiciales. Una búsqueda del 25 de julio en la casa de la familia Cam en Port Alberni descubrió una serie de armas largas encerradas de forma segura en una caja fuerte, pero dos rifles más que se dejaron sobre una cama y dos pistolas adicionales almacenadas debajo. Como indicó la policía montada en su informe de septiembre sobre las investigaciones de homicidio, se usaron dos armas de fuego para matar a Lucas y China y una para matar a Leonard Dick. El arma que se utilizó tanto el 15 de julio como el 19 de julio fue la SKS comprada en Nanaimo. La policía ha revelado recientemente que desde entonces han determinado que el 12 de julio Cam también obtuvo legalmente la segunda arma de fuego utilizada, una pistola fantasma, compuesta por partes recuperadas de al menos cinco armas diferentes de fabricación china, junto con 750 rondas de municiones de una pequeña tienda en Port Alberni. El reporte de la marca y el color del vehículo no coincidía con la camioneta de Cam, pero la policía montada ha dicho que en el momento la ubicación y la descripción física de los hombres les hizo creer que eran Breyer y Cam. La persecución alcanzó su punto culminante tras el descubrimiento de los restos incendiados del Toyota de Dick en las afueras de Gilliam, Manitoba, el 22 de julio, casi 3.000 kilómetros al este de la escena inicial del asesinato. Un gran avance se produjo el 2 de agosto cuando el guía turístico de Gilliam, Clint Sochok, informó a la policía que vio un saco de dormir azul en el borde del río Nelson, cerca de donde entra en la bahía de Hudson. El 6 de agosto, la policía anunció que encontró varios artículos que se cree pertenecían a los sospechosos en la orilla del río Nelson. Una nueva búsqueda del río realizada por la policía el 3 de agosto encontró un bote de remos dañado en la orilla norte del río Nelson debajo del Lower Limestone Rapids. A unos 65 kilómetros al noreste de Gilliam. Cerca del bote de remos había otros elementos que se vinculó con los sospechosos. Esta ubicación estaba a 9 kilómetros al noreste de donde se había encontrado el Toyota en llamas el 22 de julio. Una búsqueda bajo el agua realizada por la policía cerca de donde se encontró el bote de remos no encontró nada más. El 7 de agosto, la policía, acompañados por Billy Birdie, miembro de Fox Lake Cree Nation en el norte de Manitoba, creían que habían encontrado los cuerpos de los dos fugitivos en una espesa maleza cerca del río Nelson, aproximadamente a un kilómetro al oeste de donde se encontró el bote de remos dañado. Para el 12 de agosto, un informe de la autopsia confirmó que los dos cuerpos encontrados pertenecían a los sospechosos buscados y que murieron por heridas de bala autoinfligidas. De acuerdo con Billy, fue un cuervo volando en la zona, lo que le hizo darse cuenta que debía haber un cadáver cerca, y lo que finalmente llevó al descubrimiento de los cuerpos. La pareja dejó seis videos en una cámara digital que le habían robado a Dick y que nunca se han publicado, pero la policía ha explicado que en el primer video de 58 segundos, Breyer dijo que eran responsables de los tres asesinatos. Los dos adolescentes también dijeron que planeaban marchar hacia la bahía de Hudson, donde intentarían secuestrar un bote y huir a Europa o África, informa la Real Policía Montada de Canadá. Pero en el siguiente video, que tiene 51 segundos de duración, Breyer dijo que los adolescentes habían llegado al río, pero que era muy grande y rápido, que tal vez deban alterar sus planes. Dijo que los adolescentes podrían tener que suicidarse, y Cam estuvo de acuerdo. De nuevo, se atribuye en el mérito de haber matado a tres personas, y no expresan ningún remordimiento, dijo la policía. En un tercer video, los adolescentes dijeron que se habían afeitado en preparación para sus muertes, pero que planeaban salir y matar a más personas primero. Breyer dijo que los adolescentes esperaban estar muertos en una semana. Luego, en un video más corto de solo 19 segundos, los adolescentes describieron cómo planeaban suicidarse, y un quinto video parece haber sido tomado accidentalmente. Finalmente, en el último video, Cam y Breyer dejan lo que describieron como su última voluntad y testamento, que expresaron el deseo de ser cremados. Nunca discutieron el motivo de los disparos, dijo la policía. El motivo de los adolescentes no estaba claro, pero se supo que Cam estaba obsesionado con Hitler y el Tercer Reich, así como los presidentes Vladimir Putin y Donald Trump, y que había mostrado un interés preocupante en ideologías nazis, así como expresar el deseo de matar a alguien de verdad mientras jugaba videojuegos. La respuesta a por qué hicieron lo que hicieron se fue junto con ellos, así como también se llevaron la vida de Lucas Fowler, Chyna Diss y Leonard Dick. ¿Por qué crees que Cam y Breyer hicieron lo que hicieron? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Si gustas apoyarnos, puedes hacerlo en Patreon, o simplemente compartiendo nuestros videos y dejando un me gusta. Hasta la próxima.